Yo tengo un maldito flow que parezca un traficante A mi me llueve el efectivo y tengo en par al comandante Estoy controlando, me estoy pasando Llego el comandante, y a tres le estoy dando por atrás y por adelante Mami, te voy a comprar tres pa' que este cabello potizo Yo tengo un maldito flow que parezca un traficante A mi me llueve el efectivo y tengo en par al comandante Estoy controlando, me estoy pasando Llego el comandante, y a tres le estoy dando por atrás y por adelante Mira mi flow, mira mi pinta Si, 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 estoy bacano y oye a la mujer tuya voceando Mulo, porque me hice un cerquillo, porque brillo más que tu y yo Estoy guillado de loquillo y muero contigo por si me atraca con un cuchillo Y me manda en pantaloncillo Yo tengo un maldito flow que parezca un traficante Estoy adelante, estoy adelante A mi me llueve el efectivo y tengo en par al comandante Estoy adelante, estoy adelante Yo tengo un maldito flow